La proyección de empleo de Manpower Group para el próximo trimestre nos está dando unas cifras claramente positivas, un crecimiento del 4%. Muy relevante es el hecho de que esto se está dando a nivel nacional en casi todas las regiones, en 8 de los 10 sectores principales y además en casi todos los tamaños de las compañías.